Asia, tengo que contarte una cosa. Dime, Volkan. Te he echado mucho de menos. Kadir dice que no puedes recordar nada. Y a mí... tampoco me recuerdas. Míranos. Somos nosotros. El día de nuestra boda. ¿Y si me querías tanto? ¿Por qué me fuiste infiel, Leila? ¿Cómo supiste que estaba casada? Hay algo que debo decirte antes que nada. Y además resulta que hoy tu mujer ha venido a hacerme una visita. Buenas noches, yo ya me iba. Que aproveche.